Oh, 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 hey, 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 hey Acércate que quiero decirte algo, baby Tengo toda la noche viendo o admirando tu flow, babe Sólo presta atención, braga conmigo el tempo Que todo lo que quiero decirte está en la canción, baby Tú tienes algo que me atrapó Esta noche de farra De ese cuerpo que me atrajo Y obviamente tu mirada Debo confesarte que por mi mente Quiero acercarme, baby Y discúlpame, la musa, girl Pero voy a robarte un beso Que te recuerde este momento Pagando el tiempo Una vueltica y una sonrisita Que divino tu flow Y un beso que te recuerde este momento Pagando el tiempo Una vueltica, girl Enséñame esa sonrisita, baby You're gonna be like, girl Up to the fun, fun, up to the run, run, girl I wanna get a move on, ya, please Come for the kiss We both feel this, oh, baby Báilame lentico, wey Come over, así todo rico, wey Báilame lentico, wey Báilame lentico, así despacito, wow, wow Oh, baby, no Oh, baby, no Y tienes algo que me atrapó, baby Ese cuerpo que me atrapó, girl Discúlpame, la musa Pero voy a robarte un beso que te recuerde este momento Pagando el tiempo Y luego una vueltica y una sonrisita Que divino tu flow Que divino, que divino Un beso que te recuerde este momento Pagando el tiempo Y luego una vueltica, girl Enséñame esa sonrisita, baby Oh, baby, oh, baby Báilame lentico, wey Báilame lentico, wey Báilame lentico, wey Oh, baby, oh, baby Báilame lentico, wey 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 Es arte que por mi mente Quiero acercarme, baby Y discúlpame, la puso, girl Tú tienes algo, yeah Tú tienes algo, mujer Yo no me trajo, baby, no Un beso que me recuerda este momento Bailando el tempo Y luego una vueltica y una sonrisita Que divino tu flow Un beso que te recuerda este momento Bailando el tempo